Pese a la carestía de la vida en Nicaragua, los artesanos de imágenes religiosas mantienen el precio de las mismas. Han subido el material, la materia prima, el yeso y la pintura bastante, pero yo mantengo siempre los precios del año pasado para poder ganar y no dañar a la gente. Lo que es pintura ha subido tal vez un 40% de lo que estaba el año pasado y lo que es en resina ha subido casi el 100%. En comparación al 2020, a esta fecha han tenido buenas ventas, pero la mayor demanda es en restauración de imágenes. Gracias a Dios ha visto movimiento, más se están moviendo lo que son restauraciones de imágenes. La venta no ha estado tan mala tampoco, pero eso según depende del daño que traiga la pieza, la imagen. Si solo pintura hay un precio de estándar para todas. Por lo menos la de 26 pulgadas anda en 300 cordos a pintarla, ya con daño de chimones y quebraduras es más. Según el tamaño que tenga la imagen, es el precio. Anda en 700 la de 26 pulgadas, anda en 300 la de 12 pulgadas y en 400 la de 17 pulgadas. Esta es restauración. Esta venía picadita, entonces primero le masillamos todos los defectos que traía de dañitos, quebraba. Y ahorita estamos procediendo a pintarla, ya dándole sus colores que son de ella. Ya para después pasar a lo que es el área de remate, que ya son el decoración, los ojitos, la boca, ya está listo. Comparado al año pasado, miro bastante mejora. La gente se ha acudido más. Yo digo que tal vez por la pandemia, el año pasado la gente no salía mucho. Ahorita como que un poquito ya con más confianza, ya andan y andando a reparar sus piecitas y a comprar. Llevamos por los 22 años tener taller propio, pero de trabajar tal vez unos 24, 25 años. Noticias 12, Darlen Tellez.